Me llamo María Eugenia Castro González, a sus órdenes, y soy del área de aquí de la presa, o sea, soy la encargada. Yo llegué en 1995, llegué a aprender a dar los niveles, las compuertas, o sea, varias actividades, por ejemplo, cuando llega alguna persona, pues hay que anotarla, hay que meter la bitácora, cualquier problema que hay se le avisa al jefe, me pongo a barrer mi puente, que esté limpio, aparte, por ejemplo, ahorita están trabajando aquí en el túnel, también se les toma sus datos, el avance que hay, se le avisa al ingeniero, se le sacan fotografías, bueno, lo de las compuetas, que también hay que moverlas cuando nos avisen, pues es muy bonito mi trabajo, la verdad lo quiero mucho, lo amo. Es atacubaya, drenaje profundo. Me siento muy contenta de todo lo que hago, aparte de todo, pues también mi trabajo se lo ofrezco a Dios, y mire, todo me sale bastante bien. Muchas anécdotas, por ejemplo, en una ocasión hicieron un desasolve, las máquinas ya estaban entre el agua y partidos los peines, y qué fue lo que pasó, que de milagro salieron las máquinas, pero qué pasa, que ya la compañía ya no pudo sacar el material, porque ya estaban los peines muy mal, en un mal estado, y ahí el pobre del ingeniero, pues perdió, perdió, o sea, se le vino todo para abajo. Y pues cosas que han pasado, ¿no? Que yo me acuerde, pues eso, ¿no? O sea, que estando aquí, haga de cuenta que esa es una presa, pues uno está preso, porque uno no puede descuidar aquí. En una ocasión, me acuerdo también que mi esposo trabajaba allá en el servicio, y él hacía el turno de la noche, entonces un día me dijo, te voy a invitar unos tacos, le digo, bueno, ya, nos fuimos, y dejé a mi hija, la grande, nos fuimos. Entonces, allá en Chapultepec, yo vi que había una nube negra, le digo, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos, le digo, porque allá está lloviendo bien fuerte. No, pues que nos venimos de volada. No, pues aquí en menos de una hora subieron cinco metros, y ya después subió a siete, ¿sí? Cuando llegamos nosotros ya tenía siete, y ya como los ingenieros sabían que yo iba a salir, porque aquí no se puede salir, estando viviendo aquí hay que estar al pendiente, porque en cualquier momento puede pasar algo. Entonces hay que estar alertas. Y aquí así es. O sea, sin estar pensando, hay que me den más, hay que me aumenten, no, nada de eso, no. O sea, lo que es mi sueldo y todo, y yo lo que hago, lo hago de mucha voluntad, de con mucho cariño. Sí, porque ese trabajo me da de comer, me da de comer a mi familia, ¿no? Entonces yo me siento muy a gusto. Pues más que nada, pues es mi temporada de lluvias, porque ahorita, pues, casi yo no asisto en la, en la, este, en mi oficina. Yo, este, me la paso casi afuera. O sea, una, un tiempo afuera y otro tiempo ahí, pero ya muy poco. Ya de las 12, una en adelante, ya estoy adentro. Pero mientras me pongo a trabajar afuera, se me hace corto el día, aprovecho y estoy a gusto, ¿no?, de lo que hice, de cómo está. Y también tengo el apoyo, pues, de la gente. Hagan un poquito de conciencia, de no tirar tanta basura, de que ellos vean que todo, toda esa basura que tiramos, nos afecta, nos afecta de muchas maneras. Porque es una tristeza que se nos hace fácil agarrar la bolsita y aventarla. Pero yo, que estoy aquí, yo me doy cuenta el trabajo que me da recoger. ¿Sí? No me duele, no me duele. Pero ellos deben de entender que es por bien de ellos. Vivir bien, vivir limpios. Limpios. Para que nuestros hijos también sigan en mi rumbo, ¿no? Cuando inicié aquí, este, ponía mi bocina, mi música, y feliz a despastar. Me sentía contenta. Y ahí todo mi estrés, porque la despastada es buena. Porque ahí saca todo su frustración, sus problemas. Ahí me ponen machete. Ahí es, le da uno duro. Y ahí saca usted todo. Y me gusta trabajar, ¿no? Hasta donde, hasta donde Dios me dé entender. Y ahí saca todo sufrir. Y ahí saca todo sufrir. Y ahí saca todo sufrir.